Los besos de mi boca Siempre no me alcanzó el cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta Me resultaron falsas, toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti decía Pero fue un error Entregar mi corazón a quien no lo merecía Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar, te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti decía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía